Hola amigos como están, espero que estén de lo mejor y bienvenidos a un nuevo video de minecraft en el que vamos a matar a muchos pollos y bueno este es un nuevo mod que les traigo que se llama doom demons mod y bueno como ustedes vieron previamente pues simplemente agrega muchos mobs se supone que del juego de doom yo espero que ustedes lo hayan jugado es un juego muy clásico este que realmente muy antiguo pero con malas gráficas pero era un juego muy bueno entonces bueno sin embargo trata de agrega demonios supuestamente entonces están viendo este mob o sea están viendo nada más miren esto what the hell hay unos que tienen muy buenas animaciones que están muy bien hechos y hay unos que están muy raros como este vamos a matarlo para que ustedes vean te sueltan cosas muy raras también estos mobs debido a que pues son se supone que demonios en el nether vamos a encontrar a la mayoría también los vamos a encontrar en la noche y en cuevas entonces también hay unos que tienen un bioma específico pero sin embargo como pueden ver en esto en este desierto en este pequeño tramo que estamos recorriendo ya estamos viendo unos cuantos que realmente miren nada más o sea what the hell miren esto tan 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 mob que se llama Kobold, están viendo que es como una ratilla, señora ratilla o ratoncillo que automáticamente te va a ver, la mayoría de estos mobs lo que van a hacer es envenenarte y los que no te envenenan pues te dan el efecto de blindness, o sea que te dejan como por ceguera por un rato, matamos al señorcito ratoncín, no nos soltó nada, pero realmente te sueltan cosas muy, ah se está peleando, vamos a ver que es el volumen, te sueltan cosas no muy importantes como por ejemplo, ahí están viendo plumas y huesos y este nos suelta otras cosas distintas, como pueden ver, que es carne, o sea te la puedes comer y todo, entonces pues bueno vamos con el ent, este es el clásico árbol como el señor de los anillos, no sé si vieron la película en la que salen los árboles, los entes, y miren nada más, hay de todos tamaños, entonces bueno vamos a matar a uno, prácticamente voy a poner al mob y lo voy a matar, para que ustedes vean más o menos de lo que suelta, no 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 saltó nada, el ente bebé, vamos a tener que matar al ente grande, lo siento, ahí está obviamente te suelta madera porque pues es un árbol, ok un gold zombie, no este se quema, bueno obviamente en la noche no se va a quemar, es un zombie, pero estilo endemoniado, miren, hola amigo vamos con el dweller, oh my god esta cosa está muy fea, esto es como un reptil, lo matamos obviamente la mayoría de estos son hostiles, hay uno que otro que es este, oh my god esto está enorme, hay uno que otro que es aliado, uno que otro mob y cuando tú lo ataques se va a convertir en hostil, pero bueno la mayoría son hostiles, así de primeras, entonces aquí tenemos el etín, este tiene dos cabezas como están viendo y este lo que va a hacer es romper todos los bloques que estén en su camino para llegar a donde tú estás, es decir, bueno aquí nos preparamos con el set de diamante para que no nos destrozara y nos vamos a ir a que modo survival rápidamente para que ustedes puedan darse cuenta como destroza todo, señor no me mate, miren, no sea violento señor, destroza bloques, plantas y lo que ustedes quieran para llegar a ti, bueno obviamente si me escondo ahí me va a destrozar y en modo hard, en modo difícil destroza las puertas, entonces ya ustedes sabrán, no se quieren meter con uno de esos definitivamente, entonces, bueno, vamos a continuar, tenemos el lurker, vamos a irnos para acá, donde hay una zona plana, no, se están peleando, miren como se dan cuenta que se ponen a pelearse entre ellos de vez en cuando, miren, ¿quién ganará? ¿quién ganará? ¡Oh, no soltó a iron! ¡Ah, este está bien épico, eh! El que les voy a enseñar, el lurker, es un mob que cuando te voltea a ver, o sea, cuando están cara a cara, es visible, cuando se voltea para cualquier otro lado es invisible, imagínense eso en modo difícil, o sea, es decir, es un mob que tú no lo vas a ver al menos que te voltee a ver, es decir, cuando lo tengas encima es cuando te vas a percatar que está cerca de ti, o sea, es una locura, miren, ahorita que se voltee bien, es decir, pam, 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 bueno, supone que desapareces, estás invisible cuando quiere, pero realmente cuando voltea, o sea, cuando no lo estás viendo, vamos a ver, ahí está, desapareció, desapareció, ¿y ahora dónde estás? ¿Quién sabe? Ahí está, le pegué, ¡ah, le pegué! Ahí está, bueno, es un mob que le tienes que tener miedo definitivamente, es decir, ustedes imagínense, ah, este lo tenemos, es el señor, este, Iwig, es como un tipo araña, pero de este mob endemoniado, la cual la puedes montar con, si no me equivoco, ojos de araña, la puedes montar y la puedes ya como mascota, y lo que va a hacer es aguantar mucho el daño de caída, te puedes levantar muy alto, y automáticamente vas a andar muy bien con la señorita arañita, como pueden ver lo que nos suelta, pues es algo muy básico, pero, pues sin embargo es una muy buena mascota, ¿no? Imagínense que alguien te va con esa mascota y van a decir, oh my god, yo no me meto con él, bueno, nos quedan dos mobs más, como están dándose cuenta, tenemos el Aspid, este, pues este es pasivo, es uno de los pasivos que les digo, pero sin embargo se echa, se echa pedos cuando camina, y los pedos son venenosos, imagínense eso, nada más miren, está envenenando todo su camino con sus pedos, miren el pobre, el pobre del desierto, los va a dejar obviamente a un básico porque obviamente el veneno no te mata, te deja con medio corazón de vida, entonces pues ahí está, es el mob pedorro, ok, vamos a modo survival, para que vean que no te va a atacar, o sea, es pasivo y anda, anda bien feliz de la vida, le pegamos y no te quieres meter con él, porque ahí vienen los pedos, va dejando un rastro de pedos, y sin embargo no se haga creativo porque nos va a destrozar el cerebro, lo matamos y nos suelta estos ítems que los vamos a ver a continuación, bueno, si no me equivoco falta el Remombra, que este simplemente no hace mucho daño y no está peligroso, te envenena y te cega, pero vienen en manadas, entonces ahí sí se hacen peligrosos, bueno, ahora sí terminamos con los mobs, podemos continuar con los ítems que nos soltaron, este, aquí está, tenemos el Poison Gland, esto es lo que les digo que es una trampa, tú puedes, oh miren ese super mob, what the hell, ven acá, ven acá señor Sin, ven para acá, chapulín colorado, bueno ahí está, hay uno que otro mob que no lo podemos spawnear, es decir, miren aquí tenemos todos los mobs, este, y bueno ahí nos faltaron unos cuantos, ahorita los vamos a ver también, pero realmente los que les enseñé son los demonios, es que están divididos por secciones, entonces pues bueno, aquí tenemos lo que sería el Poison Gland, que esto lo pones y es, son los pedos, ¿no? o sea los puedes dejar ahí, y cualquier mob que pase por ahí se va a envenenar, es decir, le ponemos un poco de pedos a nuestro amiguin el perro, ven acá perro, ven acá perro, amiguin el perro, y los que caminan por ahí se van a envenenar, perro camina por ahí, por favor no me hagas calma, ahí está, ese envenenó, entonces pues ustedes sabrán, es una trampa que sueltan los señores pedorros, y pues bueno, podemos continuar con las staff que les digo, las señoras staff, que son el super rayo, bueno este rayo se descontrola un poco, pero supone que va a matar a todo lo que esté en su camino, es decir, hace una cantidad de daño aceptable, pero podría hacer más daño, o sea, parece que hace un chorro de daño, pero realmente no hace tanto, o sea, lo están viendo ahí, que no puede matar ni un miserable mob, entonces, pues sí, pero aún así está bien, o sea, miren cómo se craftea, ocupamos esta cosita de veneno, y ojos fermentados de araña, ok, y luego tenemos el Venom Shot Scepter, que este dispara veneno, y simplemente es eso, ¿no? O sea, yo digo que están bien las armas, no están mal, y la crafteamos de esa manera, entonces pues nos quedan bastantes objetos más, que realmente, es que son como, creo que tres mods combinados en uno solo, entonces, bueno, vamos a ver uno que otro de los otros mods que faltan, pero esos no son los demonios que faltan, son otros, como les digo, porque aquí están viendo que es Lican, ¿cómo se llama? Licanites Mobs, es decir, es el creador de todos estos mods, entonces, pues bueno, vamos a ver uno que otro, aquí tenemos los otros mobs, que les digo que es de otro mod, pero como es el mismo creador, pues los junto todos y ya está, ¿no? Entonces, miren esto, oh my god, señor pavo real, bicho raro, extrañísimo, los mobs la verdad me gustaron bastante, es decir, son mobs que yo no había visto este tipo de diseño en Minecraft, sobre todo este, señor reptilín, ¿qué vas a hacer al respecto si te pego? Pues yo creo que vas a saltar, ¿no? Se supone que saltas, amigo. Bueno, este es el que salta, este es el chapulín, tenemos el creep zombie, que es un zombie de la cripta, obviamente, tenemos, oh my god, el gusanín, no, imagínense que van en el desierto y le salen uno de estos gusanines, oh Dios santo. Tenemos Kling, que este es el que acabamos de ver, no vamos a matar a todos porque sería un video eterno, se los voy a enseñar para que los vean y se emocionen. Mira nada más, ah, este es el señor perrito, este es como un cangrejo, entonces, pues sí, ahí tenemos el señor, oh my god, esos gusanotes ya me dio el miedo, vámonos por acá, entonces, pues sí, como les digo, es un mod muy grande, entonces, si quieren meter mobs a su Minecraft, definitivamente quieren meter este mod, ya que son mobs muy raros y definitivamente, oh my god, dan miedo algunos, miren eso nada más, o sea, es decir, estos salen en el nether, este, hay una sección de estos, como les digo, que salen muchos en el nether, entonces, tenemos un cacodemon, o sea, nada más miren eso, oh my god, este sí es definitivamente de Doom, yo me acuerdo de estos cuando te atacaban, eran tipo mini jefes y los matabas y te daban como que muchos puntos o mucha experiencia, es decir, están muy bien, están muy bien, miren esto, oh my god, estos sí son mobs más de Doom, tan tan tan, miren ese con fuego verde, cuando camina, entonces, pues sí, se los voy a dejar a su criterio para que terminen de ver lo que serían los últimos ítems, que serían estas varas, pero bueno, se las pueden enseñar, pero así de reojo, para que vean más o menos qué es lo que hacen, es decir, disparan bolitas, que hacen daño, obviamente, y bolitas de fuego, este dispara, pues obviamente, cosas distintas, pum, con bolitas verdes, de fuego verde, y cada una tiene diferentes estadísticas, esta tiene más fire rate, o sea, que dispara más rápido, y este dispara, rayos, hacia lo loco, entonces, pues es un mod que no se queda corto, para mí es un mod bueno, o sea, tiene muchas cosas que te van a entretener, y pues bueno, espero que les haya gustado, obviamente lo que queda aquí es comida, lo que queda por acá es comida, la puedes comer, obviamente, y bueno, mi intención era enseñarles nada más los mobs de, que son los demonios, pero también vienen los de Doom, como se los enseñé, y también vienen los reptiles, entonces, pues sí, como les digo, son varios mods juntos del mismo creador, que es Licanites, entonces, espero que les haya encantado, y recuerden dejar un like, un comentario, y un, oh my god, quítate de aquí, what the hell, no me dejas terminar el video, un like, un comentario, y un favorito, y nos vemos hasta la próxima, saben que en la descripción está su instalador, para que le den instalar, y ya está, no hay complicación, y también está mi Facebook y mi Twitter, nos vemos a la próxima, y peace out, oh my god, adiós.